Nosotros estamos acá, bueno, hace varios años ya que venimos. Sí, yo ya vine como cuatro o cinco veces. Venimos dos o tres veces al año. Nuestra función es acá realizar jornadas de donación voluntaria de sangre para la gente que tenga ganas de venir a ayudar. La idea, nosotros venimos desde el Centro Regional de Hemoterapia de Santa Fe, que funciona en Rosario. Ahí se centraliza todo lo que es la hemoterapia de la provincia. Y, bueno, nuestra tarea es, como ya te dije, organizar jornadas de donación voluntaria para explicarle a la gente que no hace falta que lo llamen, que no hace falta tener una citación, un amigo, un vecino, un pariente que esté enfermo y que necesite sangre. Sangre se necesita todos los días, sobre todo en esta época. Y, bueno, entonces, cualquiera, cualquiera puede donar hasta tres veces al año. Si está bien, si está bien de salud y tiene ganas, se acerca a cualquier centro de salud y va y dona. No necesita que nadie los llame. Nosotros estamos aquí en Firmada, lógicamente el caso de Benicio nos ha concientizado mucho más. En el resto de la provincia, que te ha tocado ir a algunas jornadas, ¿se da habitualmente o cuesta también instalar este tema? Y estamos empezando. O sea, si bien el programa lleva casi 10 años, lleva mucho tiempo porque, o sea, el argentino está acostumbrado al voy si me llaman. Entonces, bueno, cuesta. Pero sí, sobre todo en las ciudades más pequeñas, es más fácil porque se llega más fácil, más rápido. El caso de Benicio, bueno, acá en Firmad, ha concientizado, ha movilizado a la gente. Pero como Benicio, hay montones de chicos, montones de personas que necesitan un brazo amigo para sentirse mejor, para recuperarse y para llevar adelante el tratamiento porque estos tratamientos oncológicos antes, durante y después de la enfermedad se necesitan donantes. O sea, no es simplemente hoy, mañana, pasado, es casi, durante años es la necesidad de cada enfermo oncológico. Gracias. Gracias.